Y bueno, el motivo es que las autoridades no me escuchan. Yo vengo peticionando desde el año pasado. En realidad lo estoy pidiendo desde el año 2009, cuando quisieron hacer el primer traslado de estos electroductos hacia calle Santiago del Estero, y enterándome de los peligros, cosa que yo no sabía de estos electroductos que pasan por mi terreno, y los vecinos que decían que no lo querían, lo cual yo consideraba muy razonable, porque veía que lo único que hacía era trasladar el problema a otros vecinos. Entonces lo que sugerí siempre fue que se sacaran del radio urbano directamente, que la única solución era esa, ya que si iba a ser un gasto tan importante que se hiciera bien el gasto. Y bueno, el año pasado nos encontramos de nuevo, que venían en silencio, haciendo nuevamente las obras, pero en el caso de Villa María, iban a cruzar por calle Santiago del Estero. Cuando te referís a las obras, ¿a qué obras son? Obras de traslado de este electroducto que pasa por los patios, o arriba de algunas casas, a la vereda. En este caso último sería, en barrio Mitre vendría por calle Santiago del Estero, luego gira por Ameguino, y toma por Tucumán hasta Contito oyentes. ¿Tuviste la respuesta de algún funcionario, tanto de acá como de Buenos Aires? Cuando hice la huelga de hambre y sede frente a Casa Rosada, vine porque me llamó la secretaria, el doctor Pasaglia, que iba a tener una entrevista con el ingeniero Lencina, y dije que, bueno, si iba a haber soluciones, venía. Pero si no había soluciones, volví a la huelga. Y como no hubo soluciones, todavía, porque me prometieron un plan para sacar todos los electroductos de alta tensión del radio urbano de San Nicolás, para noviembre, y todavía estoy esperando. A pesar de que el 1 de diciembre ingresé una nota al municipio, pidiendo que me dieran por escrito este plan, y que además lo divulgaran en todos los medios de comunicación. ¿Hasta cuándo te pensás quedar? Hasta lo que haga es necesario. Hasta el fin, porque si no me dan solución, acá me van a sacar con las patitas para adelante. Así de simple.